Sí, es cierto. Vamos a entrar acá al atrio donde está este hermoso y famosísimo árbol del tule. Cobran veinte pesos la entrada. No es tanto. Gracias. Acá está el árbol del tule, miren qué hermoso. Miren nada más qué belleza. Sus ramas del arbolito. Miren nada más qué preciosura. Y voy a ir rápido hacia la iglesia porque ahí no me va a dar tiempo. Esta es la iglesia. No voy a entrar más allá. Pero esta es la iglesia. Está muy hermosa. No. No. Gracias.